Ahora vamos a hablar de educación y le habíamos prometido, nos habíamos comprometido con Pablo Navarro, que es el secretario general de la Universidad de Morón, ir hablando mes a mes para ver cómo se está llevando adelante la educación, en este caso universitario, obviamente, terciaria, en tiempos de continuidad de la pandemia, continuidad de las clases virtuales. Entonces, Pablo está en línea. Pablo, ¿qué tal? Carlos Burgueño te saluda. Buenas tardes para vos. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Un gustazo compartir la tarde con vos, bueno, con Lorena. Sí, bueno, lo que decías es un poco lo que este año nos esperó, ¿sí? Porque, bueno, por suerte hemos tenido un año donde hemos planificado, el año pasado fue un año atípico para la educación superior, para la educación en general, para el mundo, ¿no es cierto? Bueno, y un 2021 que nos encontró mucho mejor preparados, Carlos. La verdad es que hemos iniciado un año lectivo muy bueno en términos de inscripción, en términos de lo que pudo desarrollar la universidad en toda esta enseñanza virtual que se propuso a partir de ese famoso 14, 15 de marzo del año pasado con toda esa incertidumbre. Un año que arrancó con todo, un año con un 100% del calendario académico funcionando, de hecho ya estamos en las vísperas de la inscripción del segundo semestre, con tecnología incorporada, laboratorios virtuales, simuladores, bueno, y una serie también de experiencias que fueron adquiridas no solo por nuestros docentes, sino también por toda la dinámica de este proceso de enseñanza-aprendizaje, y por supuesto, siempre digo, acompañado con una gran tecnología como es nuestra plataforma de enseñanza Blackmore y todo lo que significó también una gran inversión que la universidad, en nuestro caso una universidad privada, una universidad que siempre ha pensado en que lo tecnológico tenía que ir acompañado de los cambios, y la verdad que esto hoy ha sido el resultado positivo, ¿sí?, de haber tenido esa visión hace algunos años, nuestro rector con la incorporación de todas las tecnologías que hoy, Carlos, estamos utilizando, y vuelvo a insistir, con un resultado realmente muy positivo, no solo en lo que tiene que ver con la calidad académica, sino con todo lo que tiene que ver con la cantidad de alumnos que se han sumado en este sentido a todas las carreras que la universidad oferta, y aquellos que han retomado sus carreras universitarias, que no es un dato menor en el medio de una crisis que sabemos que también impacta sobre lo económico de las familias, ¿no? ¿Y cómo se mantiene el ánimo del alumno? Porque pasan los meses, ¿no? Nosotros los vemos en los hijos de nuestros amigos, sobre todo los que tienen chicos y chicas en el secundario, lo que cuesta mantener el ánimo, mantener el ritmo, la concentración, de seguir con las clases virtuales. ¿Cómo se hace a nivel universitario? Donde ya la responsabilidad es del estudiante, no de un padre o una madre, que pongan al pibe o a la piba delante de la computadora. Yo veis, Carlos, que esto tiene que ver también con un cambio de visión, ¿sí?, que tenemos hoy desde la educación virtual. Hoy es una educación centrada en el alumno, algo que a lo mejor antiguamente con la universidad clásica y presencial parecía que los grupos de alumnos eran un poco el objetivo o el objeto en el cual el docente impartía su clase y esa comunidad, ¿no?, hacía que la sinergia áulica surgiera y fuera parte del escenario de la universidad. Hoy esto es en forma individual. Hoy nosotros la enseñanza la tenemos focalizada en el alumno, el alumno convertido en un sujeto de derecho, en el cual también las universidades tuvimos que hacer toda una gran inversión en plataformas de enseñanza. Y con esto quiero ser muy como cuidadoso con lo que digo. El haber invertido en plataformas de enseñanza, el haber invertido en tecnología que permita respetar esas individualidades y mantener al alumno conectado con su proceso de enseñanza-aprendizaje, me parece que fue un poco el resultado de también las instituciones educativas haber aprendido durante el año pasado para mejorar durante este, que no es lo mismo dictar una clase a través de una sala donde festejamos el cumpleaños que estar hoy con una herramienta de enseñanza como pueden ser estas plataformas de enseñanza tan virtuosas, digamos, ¿no?, que se ponen a disposición de la educación y tener espacios o salas virtuales colaborativas, que es un poco este nuevo concepto que irrumpe a partir de estos espacios donde nos encontramos con los alumnos, donde nos permite hacer actividades, donde nos permite también gamificar el proceso de enseñanza, donde nos permite acudir a herramientas que no conocíamos como un laboratorio virtual, como un e-books o como todas las actividades que permiten las herramientas y estas plataformas de enseñanza. Por eso me parece que te contesto rápidamente, que me parece que esta valla que vos recién muy bien mencionabas, creo que la hemos podido pasar, la hemos podido sobrellevar a partir de estar enseñando las universidades con plataformas de enseñanza y no con ida y vuelta del contenido o con un espacio virtual donde el docente se encuentre en una clase expositiva con sus alumnos. Me parece que esto fue lo que cambió. Y lo que tuvimos, de alguna manera, la posibilidad de no solo adquirir este tipo de herramientas tecnológicas, sino también de poder utilizarla o maximizar su utilización, creo que el resultado lo vemos en este boca a boca también que se genera con los chicos en que la universidad no está dictando una clase a través de una sala virtual, sino que ha invertido en todo un sinnúmero de herramientas que permiten el proceso de enseñanza-aprendizaje para mantener esa calidad académica que nosotros sabíamos el año pasado, fijado como misión y que realmente la hemos cumplido sobremanera. Un poco mencionabas vos el tema, pero quiero profundizar, porque recién hablábamos de los chicos, de los estudiantes, del otro lado están los docentes, ¿no? ¿Cómo se los mantiene también activos, entusiasmados, que sigan con las mismas ganas o con más ganas, porque la situación se va complicando a medida que pasa el tiempo y siguen las clases virtuales? Y se hace para que los profesores también se mantengan actualizados y informados y continúen con su formación, porque uno nunca termina de formarse cuando es docente. Sí, Carlos, a ver, esto es un gran desafío, ¿no? Aparte porque luego surgen nuevos fenómenos que nosotros, digo, las universidades clásicas, no estábamos acostumbrados a escuchar esta fatiga de Zoom, esto de estar permanentemente conectado, ¿no?, de no permitirnos esta habilidad que los estudiantes tienen, esta posibilidad que siempre tuvimos nosotros, digo, ¿no?, de exponer frente a un grupo de personas, en un aula, esta dinámica áulica de la cual estamos tan acostumbrados en nuestras universidades clásicas. Lo que vos decís es absolutamente pertinente. Hoy los docentes tuvimos, y esto lo digo ahora como docentes, ya no como autoridad de la universidad, tuvimos que también aprender, tuvimos que aprender a hacer estos espacios durante las clases para poder reflexionar, para poder trabajar ese ida y vuelta con los alumnos. Hoy se terminaron las modalidades, como nosotros llamamos, de clases expositivas, ¿no?, donde venía el docente, dictaba su clase y luego se iba, y uno podía generar actividades para la próxima clase. Hoy todo eso hemos aprendido nuevas técnicas, como las técnicas del aula invertida, donde uno le da a los alumnos todo el contenido y nos encontramos en las clases para retroalimentar, profundizar, debatir, reflexionar sobre ese contenido. Digamos, hemos aprendido nuevas técnicas para que no ocurra un poco ese ideal que vos muy bien recién mencionás y describís, que es, bueno, tanto tiempo estar detrás de una computadora y estando una clase, digo, no se hizo monótono, no se hace, no arroja eso alguna cuestión negativa, digo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la realidad es que no, la realidad es que no solo las plataformas son tan versátiles que nos permiten ir como encontrando en cada clase, en cada encuentro, y aún no dentro de la clase, porque lo que permite justamente la plataforma de enseñanza es esa conectividad y disponibilidad de todo el día, respondiendo mensajes a los alumnos, interviniendo en los foros de debate, corrigiendo las actividades, trabajando esos foros o wikis que nosotros vamos generando también como actividades sumativas, ¿no?, a todo el proceso de enseñanza. Digo, hemos aprendido un montón de cosas nuevas en estos procesos pedagógicos y creo que eso también lo tenemos que tomar hoy como un valor agregado y como yo te decía el otro día, Carlos, a vos, esperemos que todo esto haya llegado para quedarse, porque realmente ha redundado sin ningún lugar a duda a un balance absolutamente positivo en la calidad de enseñanza, al menos de las universidades, y acá hablo por la Universidad de Morón, una universidad de Morón que hoy tiene abierta una inscripción, una universidad de gestión privada de más de 70 carreras y que hoy tiene 2.800 cursos en línea, en asignaturas, contando todas sus carreras y, bueno, más de 2.500 docentes dedicando sus clases. Y esto creo que fue lo que ha construido esta virtualidad, ha construido una nueva forma de encontrar una solución a una crisis, pero que en definitiva, en esta cierta normalidad, estamos muy satisfechos de los resultados que estamos obteniendo en términos académicos. La última, en algún momento esto terminará, en algún momento los chicos volverán al campus, en algún momento los docentes volverán al campus y va a haber que adaptarse. Y quizá nos falte tanto, quizá este mismo año pueda comenzar ese proceso. ¿Cómo se preparan para ese momento? Ojalá, Carlos, yo creo que el proceso de vacunación está siendo sumamente exitoso en nuestro país y creo que esto también va a acompañar un poco en esa planificación que hablábamos al principio. La vuelta a la presencialidad, nosotros la pensamos con dos escenarios, un escenario conviviendo la presencialidad con la virtualidad, esto ya hemos ensayado con tecnología que tenemos incorporada en las aulas para que un grupo de chicos esté en el aula y otro grupo de chicos esté en su casa, todos tomando la misma clase, lo mismo para el docente, si el docente necesita estar en su casa puede dictar su clase y el grupo de alumnos que están en la universidad tomar esa clase a través de las pantallas inteligentes y poder interactuar también con ese docente a través de la plataforma y el chico que está en su casa. Digo, un ejemplo claro, si hay que respetar aforos de porcentualidad, de presencia, bueno, podemos hacer que un grupo de chicos esté en un aula y otro grupo de chicos esté en su casa. Todo esto en forma online y en el mismo momento todos tomando la misma clase. Si deberíamos volver todos, acá es un gran debate que tenemos que darnos y decimos que esto llegó para quedarse, bueno, ¿cómo tomamos las mejores prácticas? Yo creo que las universidades, particularmente muchas de las privadas, hemos hecho no solo una gran inversión en términos de tecnología, sino también una gran experiencia en términos de procesos de aprendizaje virtual. Y me parece esto que no estoy hablando ni de la modalidad distancia, que antiguamente, digo, pareciera que era lo único que había, sino que creo que podemos hablar de una tercera modalidad, que es la presencialidad mediada por plataforma. Con esto digo, poder mantener las mejores prácticas de que un docente pueda estar registrando un aula, un curso a una hora y un día determinado, como si fuera la presencialidad, y ese mismo alumno poder estar tomando todas estas plataformas de enseñanza, su clase, sin que esto sea en detrimento de una modalidad u otra, digo, poniéndolo en valores de cuál es mejor, si la presencialidad o la distancia, si no me parece que esta forma híbrida, este blanco que estamos planteando, puede ser lo mejor. Utilizamos las mejores herramientas de la distancia, porque en definitiva utilizamos herramientas tecnológicas para el dictado de clases, y utilizamos lo mejor de la presencialidad, porque respetamos el horario de clase y la carga horaria que tienen las materias, en la industria presencial, en un aula lo hacemos a través de una herramienta virtual, como son estas salas virtuales que estas plataformas de enseñanza tienen. Me parece que ese es el gran debate, no lo estamos dando, pero me parece que es el que tenemos que hoy tratar de imponer en una agenda que nos permita en la educación superior debatir este futuro, porque es un futuro que en definitiva hoy volveremos a la presencialidad, hacerlo, pero dentro de un año, dos años, cinco años, la verdad es que tampoco vamos a saber si alguna vez tendremos que volver con esta experiencia. Así que esto me parece que es fundamental y poder debatirlo, y la Universidad de Morón, como siempre digo, siempre está dispuesta a poder aportar su experiencia al resto de la educación superior, en este caso, ¿no? Pablo Navarro, el Secretario General de la Universidad de Morón, con él estamos siguiendo casi mesa a mesa ahora, cómo marcha el tema de la educación, lo elegimos como nuestro referente en el tema. Volvemos a tomar contacto en julio, ojalá con noticias ya más alentadoras de la vuelta a clases presenciales. Mientras tanto, seguiremos con las virtuales. Gracias, Pablo. Abrazo enorme. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vos, Carlos. Gracias. Abrazo enorme. Era Pablo Navarro, entonces Secretario General de la Universidad de Morón.